Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Esta madrugada, Anuel decidió contar que después de ocho meses de casado Se separó de Yailin, la más viral Quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito